Para que entienda que hay otras ciudadanías, hay otras formas de pensar distinto y que con todos tenemos que construir con todo el respeto, con toda la franqueza, pero también con toda la vehemencia de que nosotros acá nos debemos es a una ciudadanía que votó por nosotros. Yo no le debo a usted absolutamente nada, señor alcalde. Yo no le debo porque a usted va a ser la venia, señor alcalde. Yo acá le respondo, es a la gente que pensó distinto a muchos otros y decidieron dar su voto de confianza por una idea. Y esa idea es la que nosotros estamos tratando de construir. Así que, de verdad, lo digo es con el mayor de los respetos, con el mayor de los ánimos. Escuche, señor alcalde, tenga la capacidad de construir y sobre todo tenga la capacidad de hablar desde el corazón de lo que usted siente. Y no es de los intestinos porque lastimosamente el veneno que se expulsa en algunas declaraciones hace que le hacen daño a la ciudad, le hacen daño a su figura y sobre todo demuestran ni develan quién está realmente detrás de la administración municipal. Una persona mezquina, dañina, que estigmatiza y señala todo aquel que piensa distinto. Lo invito para que de verdad empecemos a construir la ciudad que tanto queremos y la que necesita la ciudadanía de a pie. Esa que no andan camionetas nuevas. Esa que no vive en grandes casas lujosas. Esas que de pronto vienen madrigueras, como dice usted, pero que somos la grande mayoría de los sectores sociales y populares de esta ciudad. Espero que esas palabras, así como muchas otras, le lleguen directamente y tenga la capacidad de escucharnos, de podernos encontrar y sobre todo de hablar. Y no para poder llegar a acuerdos, sino para poder generar un diálogo ciudadano con todos los sectores sociales y populares que así lo necesitan. Muchas gracias por el uso de la palabra, señor presidente, señor secretario, honorables concejales. Ese también ha sido un mensaje para toda la ciudadanía vareña.